Allí yo recibe una visita inesperada ¿Qué haces tú aquí? Que terminará con su tranquilidad ¡Vuelve, güey! ¡Vuelve, güey! ¡Vuelve! ¡Vuelve, güey! ¡No es lo que se están diciendo! Y Paul desata todo su odio contra su madre y hermano Tomando una decisión ¡Alexander! Macabra ¡Paul! Cuatro cuartos De lunes a viernes, ocho y media de la noche Por TCE, mi canal Líder absoluto